Vibre como el viento, voy a volar, voy a soñar Nada me detiene en este intento, a tu lado puedo llegar A veces siento que corro sin ver, un camino tan alto, mis sueños por vencer Pero en mis sueños veo el sol brillar, caminos claros para andar Me dicen espera, me dicen no te muevas, pero yo creo que puedes volar La duda me nubla, el miedo me frena, no temas más, tú lo lograrás Me dicen espera, me dicen no te muevas, pero yo creo que puedes volar La duda me nubla, el miedo me frena, no temas más, tú lo lograrás Vibre como el viento, voy a volar, voy a soñar Nada me detiene en este intento, a tu lado puedo llegar Siento el peso de todo en mí, un paso adelante veo milagras Pero mira al frente, el mundo es amplio, paso a paso con valor en el alma Quiero creer que puedo ser, todo lo que estás destinado a encontrar Aunque caiga, me levantar, este sueño es tuyo, nunca lo dejes escapar Vibre como el viento, voy a volar, voy a soñar Nada me detiene en este intento, a tu lado puedo llegar Vibre como el viento, voy a volar, voy a soñar Nada me detiene en este intento, a tu lado puedo llegar Nada me detiene en este intento, a tu lado puedo llegar Gracias.